Bailando, bailando Niña bien no cometas tu error al quedarte sola sin tener amor Ya veras que todo va a cambiar cuando te enamores de alguien de verdad Va a llegar quien te haga vibrar y te sientas mujer ya veras En la vida hay que ser feliz compartiendo el amor Niña no llores porque hay muchos errores y también sin sabores pero hay que ser feliz Niña no llores porque hay muchos errores y también sin sabores pero hay que ser feliz Con amor, con amor ¡Eso es! ¡Ha vivido! ¡Ha vivido! ¡Ha vivido! Niña bien no cometas tu error al quedarte sola sin tener amor Ya veras que todo va a cambiar cuando te enamores de alguien de verdad Va a llegar quien te haga vibrar y te sientas mujer ya veras En la vida hay que ser feliz compartiendo el amor Niña no llores porque hay muchos errores y también sin sabores pero hay que ser feliz Niña no llores porque hay muchos errores y también sin sabores pero hay que ser feliz Niña no llores porque hay muchos errores y también sin sabores pero hay que ser feliz Niña no llores porque hay muchos errores y también sin sabores pero hay que ser feliz Niña no llores porque hay muchos errores y también sin sabores pero hay que ser feliz Niña no llores porque hay muchos errores y también sin sabores pero hay que ser feliz El ritmo de cumbia No busco pretensiones para ir a bailar son rubias o morenas para mi es igual es mi único anhelo Pienso ser el mejor en el baile señor vibra mi corazón al oír la cumbia Pienso ser el mejor Pienso ser el mejor en el baile señor vibra mi corazón al oír la cumbia Cumbia, 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 ambero Quiero que se entere todo el mundo entero Cumbia, 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 ambero Yo soy el mejor Cumbia, 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 ambero Quiero que se entere todo el mundo entero Cumbia, 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 ambero Yo soy el mejor Hola, so, así nomás Soy un cumbiambero, por eso han de ver Si bailo con muchachas que bailan muy bien El ritmo de cumbia No busco pretensiones para ir a bailar Sombreras o morenas para mí es igual Es tu único anhelo Pienso en ser el mejor En el baile señor Vibra mi corazón al oír la cumbia Pienso en ser el mejor En el baile señor Vibra mi corazón al oír la cumbia Cumbia, 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 cumbiambero Quiero que se entere todo el mundo entero Cumbia, 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 cumbiambero Yo soy el mejor Cumbia, 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 cumbiambero Quiero que se entere todo el mundo entero Cumbia, 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 cumbiambero Yo soy el mejor Así, así Cumbia, 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 cumbia en vero Quiero que se entere todo el mundo entero Cumbia, 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 cumbia en vero Yo soy el mejor Cumbia, 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 cumbia en vero Quiero que se entere todo el mundo entero Cumbia, 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 cumbia en vero Yo soy el mejor Si señor Estás escuchando Y en el video Ay mi negrita sandunguera, que bien mueve tus caderas Ay mi negrita sandunguera, que bien mueve tus caderas Mueve por aquí, mueve por allá, mi negra sin descansar Mueve por aquí, mueve por allá, mi negra sin descansar Todo soy la llama negra sandunguera, baila que te bailan las noches enteras Todo soy la llama negra sandunguera, baila que te bailan las noches enteras Mueve por aquí, mueve por allá, mi negra sin descansar Mueve por aquí, mueve por allá, mi negra sin descansar Mi negra, bien sandunguera que me da gusto verla bailar Menea su cuerpecito con mucho estilo siempre con más Mueve por aquí, mueve por allá, mi negra sin descansar Mueve por aquí, mueve por allá, mi negra sin descansar Para que lo gocen el gachi y el reto también, así lo vas Ay, mi negrita sandunguera, que bien mueves tus caderas Ay, mi negrita sandunguera, que bien mueves tus caderas Mueve por aquí, mueve por allá, mi negra sin descansar Mueve por aquí, mueve por allá, mi negra sin descansar Todo soy la llama negra sandunguera, baila que te bailan las noches enteras Todo soy la llama negra sandunguera, baila que te bailan las noches enteras Mueve por aquí, mueve por allá, mi negra sin descansar Mueve por aquí, mueve por allá, mi negra sin descansar Mueve por aquí, mueve por allá, mi negra sin descansar Mueve por aquí, mueve por aquí, mueve por allá, mi negra sin descansar Mueve por aquí, mueve por allá, mi negra sin descansar Mueve por aquí, mueve por aquí, mueve por allá, mi negra sin descansar Todos vamos a bailar, todos vamos a cantar La loca caradilla del tropical Todos vamos a bailar, todos vamos a cantar La loca caradilla del tropical Chévere que chévere para bailar Chévere que chévere para gozar Chévere que chévere para cantar Chévere que chévere es tropical Cumbiandero, cumbiandero Vamos todos a cantar Cumbiandero, cumbiandero Vamos todos a bailar Chévere que chévere para bailar Chévere que chévere para gozar Chévere que chévere para cantar Chévere que chévere es tropical Música Cumbiandero, cumbiandero Cumbiandero, cumbiandero Todos vamos a bailar, todos vamos a cantar La loca caradilla del tropical Todos vamos a bailar, todos vamos a cantar La loca caradilla del tropical Chévere que chévere para bailar Chévere que chévere para gozar Chévere que chévere para cantar Chévere que chévere es tropical Cumbiandero, cumbiandero Vamos todos a bailar Cumbiandero, cumbiandero Vamos todos a cantar Chévere que chévere para bailar Chévere que chévere para gozar Chévere que chévere para cantar Chévere que chévere es tropical Chévere que chévere para bailar Chévere que chévere para gozar Chévere que chévere para cantar, chévere que chévere el tropical El pescador de madrugada va rumbo al mar Se va muy de madrugada con su fiel canoa, pobre pescador Luchar contra mar y viento no espera el momento para trabajar Muy tarde vuelve al puerto después de aquel momento Pero hay un cargamento, mañana hay que esperar Pero hay un cargamento, mañana hay que esperar Pobre pescador que arriesga la vida Pobre pescador, sin miedo a la muerte Pobre pescador, valiente con suerte Pobre pescador, de mirada fuerte Se va muy de madrugada con su fiel canoa, pobre pescador Luchar contra mar y viento no espera el momento para trabajar Muy tarde vuelve al puerto después de aquel momento Pero hay un cargamento, mañana hay que esperar Pero hay un cargamento, mañana hay que esperar Pobre pescador, pobre pescador, que arriesga la vida Pobre pescador, sin miedo a la muerte Pobre pescador, valiente con suerte Pobre pescador, de mirada fuerte Pobre pescador, sin miedo a la muerte Pobre pescador, valiente con suerte Pobre pescador, de mirada fuerte Pobre pescador No hace falta que me digas que en tus ojos he leído La triste historia de mi amor, de poco a poco se ha extinguido Y dices que te vas, que ya no puede ser Aquí me quedaré, esperando un nuevo querer Y dices que te vas, que ya no puede ser Aquí me quedaré, esperando un nuevo querer Adiós amor, llorándole contra mi corazón Aunque te fuiste no vuelvo rencor Aunque tú creas que te seguiré Tengo mi orgullo y eso no lo haré Adiós amor, llorándole contra mi corazón Aunque te fuiste no vuelvo rencor Aunque tú creas que te seguiré Tengo mi orgullo y eso no lo haré Así así Suelta carita No hace falta que me digas Si en tus ojos he leído La trayectoria de mi amor Que poco a poco se extinguió Y dices que te vas Que ya no puede ser Aquí me quedaré Esperando un nuevo querer Y dices que te vas Que ya no puede ser Aquí me quedaré Esperando un nuevo querer Adiós amor Llorando le gusta mi corazón Aunque te cuente lo guardo el gol Aunque no creas que te seguiré Tengo mi orgullo y yo solo lo haré Adiós amor Llorando le gusta mi corazón Aunque no creas que te seguiré Tengo mi orgullo y yo solo lo haré Adiós amor Llorando le gusta mi corazón Aunque te fuiste no guardo el coro Aunque tú creas que te seguiré Tengo mi orgullo y eso no lo haré Adiós amor, llorándole contra mi coro La negra no quiere bailar con sus amigos Porque la negra dice son todos aburridos La negra solo baila cuando escuche este ritmo Ella me está mirando, quiere bailar conmigo La negra se llama Juana, la negra es un bombón La negra se llama Juana y yo le canto esta canción Bomb, 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 coruco, bomb, 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 bomb La negra no quiere bailar con sus amigos Porque la negra dice son todos aburridos La negra solo baila cuando escucha este ritmo Ella me está mirando, quiere bailar conmigo La negra se llama Juana, la negra es un bombón La negra se llama Juana y yo le canto esta canción La negra se llama Juana y yo le canto esta canción La negra se llama Juana y yo le canto esta canción La negra se llama Juana y yo le canto esta canción Como ando por esa playa tu cuerpo es suelto vi Esta cumbia playera que hoy habla bien de ti Con música de palmares esta cumbia nació Esta es mi cumbia nena que hoy canto para ti Solamente te quiero a ti aquel día que yo te vi Solamente te quiero a ti porque así soy feliz Solamente te quiero a ti aquel día que yo te vi Solamente te quiero a ti porque así soy feliz ¡Sí, mi amor! La arena fue testigo de nuestro gran amor El rumor de palmares su música nos dio Con música de palmares esta cumbia nació Esta es mi cumbia nena que hoy canto para ti Solamente te quiero a ti aquel día que yo te vi Solamente te quiero a ti porque así soy feliz Solamente te quiero a ti aquel día que yo te vi Solamente te quiero a ti porque así soy feliz Solamente te quiero a ti aquel día que yo te vi Solamente te quiero a ti porque así soy feliz Solamente te quiero a ti aquel día que yo te vi Solamente te quiero a ti porque así soy feliz Solamente te quiero a ti Solamente te quiero a ti aquel día que yo te vi Solamente te quiero a ti porque así soy feliz ¿Estás escuchando? Un día Un día Mi mujer no quiere ir a bailar a la cundeamba Porque dicen hay que ir de sombrero y alpargatas Mi mujer no quiere ir a bailar a la cundeamba Porque dicen hay que ir de sombrero y alpargatas Y era que bien se ve, se ve, se ve, con el sombrero a medio lao Con ese pelo alborotau cuando ella baila Y era que bien se ve, se ve, con el sombrero a medio lao Con ese pelo alborotau cuando ella baila De sombrero y alpargatas Mi mujer no quiere bailar De sombrero y alpargatas Yo la cumbia quiero bailar De sombrero y alpargatas Mi mujer no quiere bailar De sombrero y alpargatas Yo la cumbia quiero bailar Mi mujer no quiere ir a bailar a la cundeamba Porque dicen hay que ir de sombrero y alpargatas De sombrero y alpargatas Mi mujer no quiere ir a bailar a la cundeamba Porque dicen hay que ir de sombrero y alpargatas Y era que bien se ve, se ve, con el sombrero a medio lao Con ese pelo alborotau cuando ella baila Y era que bien se ve, se ve, con el sombrero a medio lao Con ese pelo alborotau cuando ella baila De sombrero y alpargatas Mi mujer no quiere bailar De sombrero y alpargatas Yo la cumbia quiero bailar De sombrero y alpargatas Mi mujer no quiere bailar De sombrero y alpargatas Yo la cumbia quiero bailar De sombrero y alpargatas De sombrero y alpargatas Mi mujer no quiere bailar De sombrero y alpargatas De sombrero y alpargatas Yo la cumbia quiero bailar De sombrero y alpargatas Mi mujer no quiere bailar De sombrero y alpargatas Yo la cundia quiero bailar Estaba el negrito, estaba el negrito Estaba el negrito, fuma que fuma su tabaquito El negro cantaba una melodía Porque estaba enamorado de la negrita Lucía Estaba el negrito, estaba el negrito Estaba el negrito, fuma que fuma su tabaquito El negro cantaba una melodía Porque estaba enamorado de la negrita Lucía Negrito cumba cumba, negrito cumba cumba Negrito cumba cumba, negrito cumba cumba Brincaba el negrito Hey, hey, fumaba tabaco, cantaba el negrito Hey, hey, negrito cumba cumba Me dijo Lucía, me dijo Lucía Me dijo Lucía que ese negrito siempre cantaba Una serenata, el negro ponía Era de puros violines cuando el negrito sudaba Me dijo Lucía, me dijo Lucía Me dijo Lucía que ese negrito siempre cantaba Una serenata, el negro ponía Era de puros violines cuando el negrito sudaba Negrito cumba cumba, negrito cumba cumba Brincaba el negrito Hey, hey, fumaba tabaco, cantaba el negrito Hey, hey, negrito cumba cumba Negrito cumba cumba Negrito cumba cumba Brincaba el negrito Hey, hey, fumaba tabaco, cantaba el negrito Hey, hey, negrito cumba cumba Brincaba el negrito Hey, hey, fumaba tabaco, cantaba el negrito Hey, hey, negrito pumbaco, brinca bañerito Hey, hey, fumaba tabaco, cantaba negrito Hey, hey, negrito pumbaco, brinca bañerito